El tema del agua, o la falta de agua, sigue siendo el dolor de cabeza de muchas comunidades, no solo aquí en la capital, en todo el país. Es un problema que enfrenta esta administración y que, pues, por el momento no vemos cómo se resuelva. Está con nosotros el señor Jorge Guzmán, es el presidente de la Asociación de Residentes de la Comunidad de los Jardines, esto es en Pacora. Ayer ustedes cerraron la calle en la Vía Brasil, frente al IDAN. Sí. ¿Qué está pasando? Sí, buenos días y, una vez más, gracias a Nex por la oportunidad de dar a conocer nuestra problemática a nivel nacional. Nosotros, en el día de ayer, obviamente nos manifestamos en la Vía Brasil, frente a las instalaciones del IDAN, porque sentimos en ese momento de que el IDAN, como autoridad regente del Servicio del Agua, no cumple realmente su función. ¿Este problema, desde cuándo viene? La barriada nuestra tiene una historia de alrededor de siete años. Lo que hace que los primeros habitantes, estamos en la barriada, tenemos problemas en diferentes épocas del año con el agua. ¿Qué fue cuando se construyó? Correcto. Se finalizó la construcción de la primera etapa. De la primera etapa. Porque tengo entendido que sigue creciendo. Sigue creciendo, sigue creciendo, ya hay una segunda etapa, van para una tercera etapa. Y no hay agua. Y no hay agua en la segunda etapa, principalmente. Entonces, ¿pero cómo podemos explicarnos que se siga construyendo y no hay suficiente agua para abastecer? Es que esa explicación, precisamente, nosotros la exigimos a las autoridades, sobre todo al IDAN y al municipio de Panamá, que tienen que ver con otorgar los permisos, uno de construcción y lo otro de ocupación de la residencia. No es posible que hace más de siete años, cuando se presentaron los planos, el IDAN advirtió que no había capacidad para abastecer la demanda de agua. Sin embargo, se autorizó la construcción y se autorizaron las ocupaciones de la vivienda en cabeza y responsabilidad de la autoridad. Entonces, aquí no solo le exigimos directamente al IDAN, porque es quien, en última, aprueba al momento de ocupar una vivienda de que tiene la posibilidad de tener el servicio del agua, o sea, lo que es una vivienda adecuada. La comunidad tiene una historia de movilizaciones durante todo este tiempo. El año pasado logramos algunos acuerdos en presidencia, la intervención de la Defensoría del Pueblo, donde se estableció, uno, que la inmobiliaria había incumplido los planos con la instalación de bombas adecuada y que había desatendido la advertencia de que no había suficiente capacidad para abastecer la demanda de agua. El IDAN se comprometió a realizar unas conexiones a la línea 24, el año pasado aquí lo expusimos en NEX, eso demoró la pieza en llegar, ya llegó, pero la conexión parece ser, según los técnicos del IDAN, no funcionó. Entonces, esperaron un año por esta pieza y con la ponen no funcionan. Alrededor de siete meses y un año exactamente para que nos dijeron no funcionó, para que ayer en la reunión que hubo nos informaran formalmente que no funcionó esta conexión y se nos hace una nueva propuesta. ¿Y esto fue la reunión de ayer que les informaron? Correcto. O sea, que hubo que hacer un piqueteo, manifestación, para que existiera esta comunicación y esta información. Así se lo expresamos al ingeniero Piti, jefe de operaciones, de que no creemos que haya sido necesario que nosotros nos manifestásemos en las calles para que nos dieran esa explicación que estábamos esperando hace un buen rato. Y entonces, ¿qué significa que esto no funcione? ¿Que van a seguir sin agua? Bueno, además de eso, también habían planteado, el ingeniero Piti, instalar una estación de bombeo desde la línea de 24, que es la línea que viene de Chilibre, el famoso anillo periférico. Y eso tampoco se había cumplido y ayer fue que nos informaron el por qué. Ahora ellos plantean de que la conexión que hicieron para nosotros se va a utilizar para abastecer barriadas cercanas en el área de la 24 de diciembre. Tiene que ver con Monterrico, Vistahermosa y otras comunidades. Y entonces van a habilitar cabras solamente para el área donde está la barriada nuestra, que eso incluye a cabra y al trebol 1. ¿Qué involucra habilitar esto para que ustedes reciban algo? ¿Tiempo, inversión? Bueno, nosotros les hablamos de tiempo. Ellos nos dicen que para el viernes podemos estar dando certeza si funcionó o no funcionó la conexión que están haciendo, que ayer la hicieron. Nosotros nos percatamos que de hecho sí lo estaban haciendo, que era conectar... O sea, cabra tiene dos plantas. Entonces, una iba para Monterrico y la otra cogía para el área de cabra. Bueno, la idea es que ellos unieron esas dos líneas ayer para que las dos líneas abastecieran exclusivamente el área de cabra. ¿Ustedes están en qué área? Cabra. En el área de cabra. Cabra, correctamente. Los jardines están en el área de cabra. Correcto. ¿Cuántas residencias hay en esta primera etapa? ¿Cuántas hay en la segunda? ¿Y cuántas se están construyendo en una tercera etapa? Que yo realmente, a mí me deja pues muy confundido el hecho de que si no hay agua, ¿cómo se está construyendo? Bueno, actualmente entre la primera y lo que va habitado en la segunda etapa estamos hablando alrededor de 600 familias. Con casas ya habitadas alrededor, puede haber más. Entre la primera y la segunda, 600 familias. Estamos hablando de una población de más de 3 mil habitantes. Entonces, es que ahí es donde nosotros decimos la responsabilidad de la inmobiliaria porque construye para negocio. Bien, eso lo han permitido las autoridades que la vivienda sea un negocio, no tanto un derecho como está establecido. Claro. Pero pesa más la situación de las autoridades que permiten que esto esté sucediendo, a sabiendo de todas las advertencias que se han hecho y la situación real del sector. Y que actualmente sentimos que el IDAM, la subregional de Tucumán, insiste en no cumplir realmente su papel de garantizar este derecho a la comunidad. Cuando ustedes hablan de que no han tenido agua por los últimos seis años, ¿a qué se refieren específicamente con no tener agua? Bueno, hablamos por periodos. Durante los cinco años anteriores a este era constante. Invierno o verano siempre había problemas, sobre todo en verano se agudizaba. O sea, el servicio era irregular, venía por horas, por horas, se puede decir, exactamente. Por momentos específicos. Correcto. ¿Nunca han tenido un servicio constante? 24-7 como se dice, como se prometió y como debe ser lo correcto. No, no lo hemos tenido. En algún momento, por ejemplo, en este verano la primera etapa se está alimentando por carros cisterna que llegan a una estación de redombeo y envían por la línea interna de la barriada. O sea, el camionete llena las tuberías y llega a las casas. Pero a la primera etapa, con una presión baja y la segunda etapa obviamente mantiene la constante de que no tiene agua y en algunos momentos los cisternas llegan de casa en casa en la segunda etapa. Entonces es una situación que tiende a agravarse. O sea, nosotros estamos en una situación de que ya el IDAM o resuelve o va a haber nuevamente un estallido de manifestaciones. Pero por lo que usted me está diciendo, yo interpreto que el IDAM está como experimentando para ver cuál es la mejor solución. O sea, como que no tienen algo realmente en concreto para dar una solución absoluta. En lo inmediato, en lo inmediato están ensayando. Nosotros sentimos con lo que ellos plantean es que están ensayo-error. Correcto. Ellos hablan de que hay proyectos a nivel de gobierno, que hay proyectos de unir el anillo periférico, de realizar estaciones de rebombeo que van a dar una solución permanente. Pero estamos hablando de proyectos de un año y medio. Y están hablando también de que el proyecto que tiene con Bayano, el gobierno, que eso está todavía en discusión, que van a unir las dos líneas, la grande de Chilibre y la que traerían de Bayano. Pero son proyectos que estamos hablando de años. Y en lo inmediato, la gente está sin agua. Entonces, hay donde nosotros demandamos, como usted dice, el IDAM tiene que tener una respuesta inmediata. Ayer en la explicación que daban las autoridades, el problema parece ser que no es de la falta de agua. Porque la línea 24, ellos hablan de que tiene suficiente caudal. ¿Es bombeo entonces? El problema es la presión. Entonces, si el problema no es que no haya el vital líquido, entonces el IDAM tiene que tener la facultad, tiene que darle al Ejecutivo los recursos necesarios para que resuelva en inmediato esa situación. Porque la población no puede morirse de sed. ¿Ustedes han planteado algo en particular para que esto se solucione? ¿Qué tipo de presiones van a seguir implementando? Bueno, nosotros, el pueblo tiene una tribuna, que son las calles. Entonces, independientemente de la posición que pueda tener el gobierno de nosotros, incluso ayer lo probamos, no hubo la posibilidad de que nos dijeran lo que estaba pasando y el planteamiento en concreto si nosotros no vamos a las calles. O sea, lastimosamente esa es la realidad histórica de las quejas del pueblo, la forma de lograr atención de parte de las autoridades. Nosotros hemos acatado las recomendaciones de Presidencia y Defensoría del Pueblo de establecer mesas de trabajo con la inmobiliaria. Y estamos trabajándolo en el sentido de lograr acuerdos para que se hagan las modificaciones a las instalaciones. Pero insistimos que el IDAN debe jugar su papel. Y dime algo, ¿la inmobiliaria que está encargada de este proyecto está ejerciendo algún tipo de presión? Porque al final de cuentas, ¿quién va a comprar casas en un lugar donde se sabe que el agua no llega? Bueno, nosotros sentimos que lastimosamente la inmobiliaria va a la saga de lo que plantea la comunidad. O sea, no tiene una propuesta de presión, muy a pesar de que ellos hablan de que ellos también han sido perjudicados por la actitud del IDAN. O sea, aquí quien ha presionado, quien ha estado en las calles, quien ha estado movilizándose, quien ha sentado a las autoridades ha sido la comunidad. ¿Ustedes tienen conversaciones con la inmobiliaria en este momento? Correcto, sí. No, tenemos una conversación a un buen nivel. Hay un nivel de entendimiento. Tenemos una mesa de trabajo, ¿ya? Pero nosotros insistimos en que eso no puede quedar allí. O sea, como tú dices, la inmobiliaria también tiene que jugar su papel de demandar ellos, porque ellos, en un momento determinado, nosotros estamos discutiendo ahora mismo, va a haber una asamblea de vecinos donde se va a proponer solicitar nuevamente que se frenen los permisos de construcción. Pero es que en cualquier parte del mundo yo siento que la inmobiliaria tendría una gran posibilidad de ejercer presión y de unirse a la comunidad para conseguir que el servicio sea, pues, óptimo, por lo menos aceptable. O sea, cuando hablas de unirse, ellos han manifestado, sí, que están unidos, pero ellos como sí no tienen una propuesta propia. Ellos van a la saga de lo que estamos planteando nosotros. Y nosotros les hemos dicho, ustedes en términos legales pueden hacer mucho. No encabezan este movimiento. Son los vecinos y ellos vienen atrás. Correcto. En estos momentos. Anteriormente había un choque fuerte entre nosotros y la inmobiliaria. Ahora la Defensoría del Pueblo me dio para que tratáramos de trabajar, porque en última hay intereses compartidos. Es como un matrimonio de conveniencia. ¿Quiénes estaban ayer en la reunión con el Ida? ¿El ingeniero Pití? El ingeniero Pití, la ingeniera Vindalia. No, la ingeniera Vindalia. La ingeniera Vindalia no estuvo, no tuvimos el gusto que hiciéramos que hubiese estado y estaba representante de la inmobiliaria, Barcelona Holdings. Entonces, en este momento, ¿en qué punto se encuentran? ¿Qué va a pasar? En este momento estamos dando hasta el viernes para que la conexión que hicieron ayer funcione. Que funcione, que debe resolver el problema momentáneamente para poder dar pie a que se siga con los trabajos que el Ida propone realizar. Nosotros le aseguramos la Ida en que ellos no deben de tener la duda, que le vamos a dar seguimiento a eso y que nosotros tenemos derecho a reclamar lo que justamente nos corresponde, que es el derecho al agua. Nosotros nos comprometemos aquí en NEXT a divulgar los avances de estas negociaciones y los resultados que logren y que puedan obtener en beneficio de la comunidad. Así que, por favor, nos mantiene informados. Cómo no, muchas gracias. Muy bien, Jorge Guzmán, él es el presidente de la Asociación de Residentes de los Jardines de Pacora que están confrontando, como pueden haber escuchado en este momento, pues dificultades con el servicio del agua, el suministro del agua.